Así es, el día viernes presenté mi denuncia irrevocable al presidente del club. Básicamente, esta decisión obedece a una falta total de respaldo a las divisiones inferiores. En la gestión y la presidencia de la señora Inés Quispe, viuda de Salinas, se me nombró director deportivo de las escuelas de fútbol, de satélite, yungas, achumani y las categorías reserva, sub-19 y sub-17 de élite. Al final, teníamos serios problemas, pero sin embargo, hemos armado un buen equipo, buenos equipos. Es así que cuando algún dirigente se ufana de que un técnico tiene que dar resultados, nosotros, gracias a Dios, hemos dado buenos resultados. Hemos dirigido seis partidos, bueno, en realidad cuatro partidos en el nivel profesional, un partido con nuestros juveniles de las escuelas, los primeros tres puntos y una victoria en Potosí, que ha sido el inicio de este torneo. Así que resultados hemos dado y tenemos también, gracias a Dios, un cuerpo técnico de profesores en las escuelas, que mediante las capacitaciones más de un año de cada fin de semana, hemos intentado consolidar una metodología de trabajo en el fútbol base, en el fútbol de formación competitiva y en el fútbol de rendimiento. Y gracias a Dios, se ha dado todo lo que estaba previsto en nuestro plan de trabajo. Profesor, es una pena que no supieron valorarlo, el señor Ronald Crespo. En su momento quisieron obligarlo a viajar a Guayaquil, yo de rumores sé que hubo una discrepancia, luego buscaron cansarlo, reduciéndole el presupuesto. ¿Todo esto es cierto? Es cierto, es cierto, nosotros no tenemos por qué mentir. Nosotros hemos asumido un compromiso con el Club Stronger, una institución muy prestigiosa a nivel nacional e internacional, y queríamos avanzar hasta el final. Hemos tenido la paciencia de intentar sobrellevar toda esta situación, en plena crisis de salubridad y crisis económica, y como que, pero ya, la gota que se balzó al vaso fue precisamente intentar obligarme a viajar al Ecuador, en Copa Libertadores, para asesorar al nuevo cuerpo técnico. Lo cierto es que nosotros, al señor Florentín, le hemos dado mucha información con mi cuerpo técnico, y demás, pero sin embargo, para ayudar a la institución, yo autoricé que viaje mi asistente. Y bueno, viajó, incluso el entrenador de arqueros fueron, colaboraron, y bueno, al final, el único asistente que tenía ha sido incorporado al primer plantel, al cuerpo técnico de Gustavo Florentín. Y bueno, ahora son ocho miembros del cuerpo técnico, y en las de Cerva solamente quedamos quien les habla, un fisioterapeuta y un asistente, y un entrenador de arqueros, y necesitamos, siempre ha sido tradicional en las de Cerva, tener un cuerpo técnico completo, vale decir, ayudante de útiles, un asistente técnico, un entrenador de arqueros, un médico de campo, y un preparador físico profesional. Se nos ha limitado, y no se nos ha apoyado en todos estos aspectos, y quien les habla ha hecho un esfuerzo de intentar sobrellevar todo esto, pero al final, ya esto se tornó insostenible, y tuvimos que presentar la denuncia irrevocable. Y hemos querido honrar este compromiso, intentando ser tolerantes, tener mucha paciencia, pero llegó un momento en que no han sabido valorar. Pero sin embargo, los resultados dicen, como les he comentado en principio, que tenemos un equipo de los grupos, de las categorías de élite, muy competitivos, un equipo femenino muy competitivo también, y en las escuelas de fútbol tenemos profesores que se han capacitado y necesitan el apoyo en cuanto a material deportivo y otros aspectos.